Hola a todos y bienvenidos al canal de la Academia de Arte Baeza Stanific. Soy Brendan Baeza y vamos a ver en este pequeño vídeo introductorio pues cómo descargar apropiadamente el Adobe Photoshop para el curso de arte digital que damos en verano. ¿Por qué? Porque hay un pequeño lío siempre a la hora de descargar el programa y hay mucha gente que se equivoca y al final termina pagando más o pagando un programa que no es. Lo primero que vamos a hacer es venir aquí y en la barra de búsqueda de Google poner Adobe. Nos va a salir esto que es una publicidad y después de la rayita pues Adobe dos puntos bla 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 este de aquí. ¿Vale? Adobe Creative Marketing and Document Management Solutions. Pues este. ¿Vale? Y voy a hacer clic aquí. Eso es. ¿Vale? Y tenemos esta pantalla que nos va a salir que ya nos empieza a liar la cosa y bueno, la verdad que si tú eres una madre o un padre que no está acostumbrado a este tipo de páginas web, de software para arte digital y te encuentras con esto pues igual te lias un poco. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo un poquito fácil. Nos vamos a encontrar con esta web, con esta página y si te sale esto, ¿vale? Este sitio de Adobe no coincide con tu... pues tú vas y haces España y listo. Y ya está. ¿Vale? Y no va a pasar nada. Simplemente te va a redirigir pues a otra página que es exactamente a donde tienes que ir. ¿Vale? Y cuidado. ¿Vale? Porque evidentemente esto va a tener un montón de información y bueno, pues yo creo que es demasiada información. Te va a salir además hay cosas por duplicado y hasta por triplicado. Entonces vamos a venir aquí arriba donde pone creatividad y diseño. Y voy a hacer clic y lo mismo. Un montón de información y tú no sabes a dónde ir. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Explorar, fotografía. Y ya está. He hecho clic en fotografía y tengo esta oferta de aquí que dice que fotos son mejores con Lightroom, que es un programa de revelado digital para fotografía digital, y Photoshop, que es el super programa para hacer arte digital. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues prueba gratis. Mira, vamos a ver, si tú vas a dedicarte a esto y vas a estudiar en serio y te vas a convertir en un alumno profesional y tienes claro que esto te gusta, pues la prueba gratis te la puedes saltar y comprar ahora. ¿Por qué? Porque este super programa vale 12,09 euros al mes y esto es en realidad súper barato para un programa de estas prestaciones. ¿Vale? Este programa ya no se puede comprar, solamente puedes alquilarlo mensualmente. Y este precio que tiene es fantástico. Además viene con el Lightroom, que es un programa que si bien en el curso de arte digital igual no vamos a usar, pero sí lo usarás en el futuro para mejorar de manera profesional tus fotografías. Así que bueno, te puedes saltar la prueba. Si no estás seguro, pues puedes hacer la prueba gratis. ¿Vale? Hacer la prueba gratis, bueno, pues tiene trampa seguramente porque seguro que sí, cuando se acaba el tiempo de la prueba te empiezan a cobrar. Entonces hay que estar atentos a cuando se acaba la prueba, pues darte de baja. ¿Qué haría yo? Hombre, por 12,09 euros al mes, esta herramienta profesional, ¿vale? Que esto es importante entenderlo, es una herramienta profesional, no es una aplicación para el móvil, no es un juguete para un niño, no, no, no. Es una herramienta para trabajar. Es una herramienta para estudiar y es una herramienta para trabajar. Por lo tanto, es como comprar una calculadora, ¿vale? 12,09 euros al mes, pues comprar ahora. Y vamos a tener esta página donde, bueno, dice particulares, empresas, estudiantes y profesores, centros, bla, 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 particulares, ¿vale? Porque esto de aquí al final te van a pedir que una serie de, digamos, información que tienes que solicitar, enviar, bla, bla, aquí, particulares, ¿vale? Y tenemos fotografía, tenemos el Lightroom solo, tenemos el Photoshop solo. Pero fíjate que el Photoshop solo son 24,19 y el paquete de fotografía Photoshop con Lightroom, o sea, estos dos, que si los compras por separado o por suma, los tienes aquí por 12,09 euros. Tienes la aplicación de Creative referida a fotografía con más de 20 aplicaciones, que, bueno, ya más adelante, pues, si realmente te das cuenta y dices, mira, yo voy a seguir adelante con mis estudios de arte digital, pues, vale, pues ya te descargas la aplicación de, bueno, esta, todas las aplicaciones de fotografía juntas, ¿vale? Adobe Stock es un banco de imágenes y esto es el mismo paquete, ¿vale? Pero, bueno, dice Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop para escritorio y iPad y un tera, un tera de almacenamiento en la nube, ¿vale? Pero, bueno, aquí tengo 20 gigas de almacenamiento en la nube, por eso es más baratito, ¿vale? Pero es lo mismo. Entonces, no hace falta almacenar en la nube, ¿vale? O sea, tú puedes almacenar en tu disco duro externo o en tu propio portátil o en tu ordenador. Entonces, bueno, un tera, pues, de momento, para nuestro curso no es necesario, ¿vale? Así que, en principio, esta sería la opción adecuada. Voy a remarcarla aquí, ¿vale? Esta de aquí. Y el siguiente paso, pues, es, sin miedo, pues, venir aquí al botoncito de comprar ahora y hacer clic. Y se nos va a desplegar esta ventanita, ¿vale? Cuidado aquí, porque si pongo un tera, se me pasa a 24,19, ¿vale? Así que aquí. Y si me vengo aquí, me van a cobrar los 144,33 euros de golpe. Así que me vengo a pago mensual, ¿vale? Pago mensual, 12,09 euros al mes. Y esto, bueno, es lo que voy a comprar ahora. Yo ya lo tengo comprado, así que si le doy aquí, pues, lo compraría dos veces. No tiene sentido. Entonces, si le damos al botoncito este de comprar ahora, pues, me va a redirigir a una página de pago donde me va a pedir el número de la tarjeta, el PayPal, lo que sea. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tenga pagado, voy a tener la opción de descargarme el programa. ¿Pero qué programa se me va a descargar? Seguramente, pues, el Adobe Creative Cloud, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Que tiene este icono. Es una aplicación de escritorio. ¿Qué significa esto? Que cuando lo instale, se va a quedar aquí. Bueno, si no te aparece aquí, la has instalado y se te ha perdido, pues, te vienes aquí a la barra de herramientas, el icono de Windows, y la buscas aquí, ¿vale? Y haces clic, la sacas fuera y queda vinculado, ¿vale? Así que ahora mismo yo tengo esto por duplicado. Vamos a eliminarlo. Eliminar. Vale. Voy a hacer doble clic en esta aplicación de escritorio. ¿Y qué va a salir? Bueno, me dice, es una ventana bastante grande y dice todas las aplicaciones. Y aquí tengo yo, pues, los programas de Adobe que tengo instalados. Instalados. No los que puedo instalar, que tengo con mi paquete que he comprado, sino los que tengo instalados, que son el Photoshop, el Acrobat y el Camera Raw, que es también para revelar fotografías, archivos RAW, ¿vale? Entonces, el que necesitamos es este, el Photoshop. Y lo que tenemos que hacer aquí es darle a abrir y se me va a abrir el Photoshop. ¿Qué tengo yo por aquí? Bueno, pues, todos los programas que están disponibles en mi plan. El Lightroom, que es el que venía con el Photoshop y, bueno, y todos estos de aquí, ¿vale? Y luego, bueno, tengo aplicaciones para probar, gratuitas, bueno, y después comprarlas. Pero, bueno, lo que nos interesa es este, el Photoshop. Y yo lo voy a dar aquí ahora a abrir. Y este es el Photoshop, la última versión del Photoshop. Y quiero hacer hincapié en esto. Es muy importante. Es la última versión, la completa, la que tiene todo. Y cuando digo todo, me refiero a todas las últimas actualizaciones, que son súper importantes. Porque ahora mismo, pues, en el Photoshop tenemos una nueva serie de filtros, que son los filtros neuronales que funcionan con inteligencia artificial. Y, bueno, pues, están bastante curiosos y bastante bien. Vamos a hacer una prueba. Durante el curso, esto lo vamos a ver, pues, con mucho más detenimiento. Pero para ver qué es lo que tenemos o lo que podemos hacer con el Photoshop cuando realmente, pues, tenemos la última versión, pues, nada mejor que para muestra un botón y vamos a abrir una foto en blanco y negro. Y para abrir una imagen en Photoshop, lo único que tengo que hacer es venir aquí y abrir. Y en la carpeta, pues, yo tengo seleccionadas estas dos, ¿no? Voy a coger primero esta de aquí y la voy a abrir. Y, bueno, va a aparecer aquí. Y me aparece, pues, esto de aquí, esta barrita de aquí abajo que antes no estaba. Esto es lo que tiene bueno tener la última versión, ¿vale? Seleccionar sujeto. ¿Y qué va a hacer el programa? Pues, la inteligencia artificial me va a seleccionar perfectamente, perfectamente a nuestro amigo. Tengo control-c, control-v y ¿qué va a pasar? Bueno, pues, que tengo otro personaje perfectamente recortado gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Que yo puedo, pues, llevar a otro archivo o ponerlo donde yo quiera, ¿vale? Se ha seleccionado perfectamente el fondo que esto antes era, pues, bueno, una cosa que llevaba bastante tiempo, ¿vale? Vamos a abrir, vamos a quitar esto de aquí, así lo dejamos, archivo a abrir y vamos a abrir, por ejemplo, esta. Y vamos a probar una cosa que me ha encantado que son los filtros neuronales, también en la última versión. Filtros neuronales. En realidad son inteligencia artificial. Yo voy a venir aquí y a la derecha de mi pantalla, pues, se van a abrir una serie de filtros que muchos hay que descargárselos, ¿vale? Y yo voy a activar sencillamente este de aquí de colorear sin tocar nada en la fotografía. Le voy a dar colorear, aquí abajo dice procesando y listo. Y me pone la foto en color. Pues, impresionante. Ok, ¿vale? Yo después de esta foto, pues, evidentemente, en imagen ajustes puedo, a ver, imagen ajustes, niveles, y puedo jugar un poco con ella. Pero, y puedo hacer un montón de cosas más. Pero, en principio, me ha coloreado una foto en blanco y negro con un sistema de inteligencia artificial que, bueno, ajusta bastante, bastante bien. Y me da una idea bastante interesante. Es un poco vintage el efecto, pero es súper, súper profesional. ¿Vale? Así que, bueno, si tenemos el último Photoshop vamos a poder hacer cosas que no podemos hacer con un Photoshop pirata. ¿Vale? Porque va a estar desactualizado y no vamos a poder trabajar a este nivel. En fin, hay un enlace al final de este vídeo que es otro vídeo para ver cómo instalamos nuestra tableta digitalizadora. En este caso, pues, una Wacom Intuos. Espero que haya servido para algo. Y, nada, si no estás suscrito todavía al canal, pues, suscríbete porque hay un montón de información que está por venir y es súper interesante. Y, como no, pues, investiga sobre nuestros cursos de verano que, bueno, pues, son en 30 horas, pues, te van a colocar de cero a nivel profesional. Un saludito y hasta luego. Gracias.